Noche de laica Es bueno hoy Quizás no lo sea mañana He ahí el valor del momento He ahí el presente perfecto La oportunidad de llegar Tú verás si te montas en ella Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Ríe, llora Que a cada cual le llega su hora Ríe, llora Vive tu vida y gozala toda Ríe, llora Que a cada cual le llega su hora Ríe, llora Vive tu vida y gozala toda La, 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 la Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda La, 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 la Noche de taifas no pasa de moda Quiero verlos a todos arriba, arriba Con las manos arriba, 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 vive tu vida y gozala Ríe, llora, Noche de taifas no pasa de moda ¡Eso!